Finalmente, el nuevo censo electoral quedó con una carga de 4.832.117 hondureños habilitados para votar este 14 de marzo. La preocupación se generaba por lo que ocurre a lo interno del Consejo Nacional Electoral y la problemática del Registro Nacional de las Personas, pero los hondureños que no aparezcan en el censo podrán buscarse en los cuadernillos adicionales enviados por las autoridades, pero cabe aclarar que lo solicitaron únicamente los partidos Libertad y Refundación Libre y los Liberales. Y nosotros, nuestra ruta es que el 14 de marzo hay elecciones primarias e internas de los partidos políticos que van a contienda. Es normal que alguna gente se pone nerviosa, y empieza a especular, pero nuestra misión es cumplir con el mandato constitucional de generar las elecciones el 14 de marzo. Se espera que sea un proceso transparente y que se dé la oportunidad a todos los que desean ir a las urnas. Y pese a lo que ocurre a lo interno, la democracia sea la que salga fortalecida este 14 de marzo. Yo creo que dentro del Consejo Nacional Electoral y en el pleno de consejeros del pueblo hondureño ha sido testigo de dónde viene la irracionalidad, de dónde vienen los caprichos, pero sobre todo de dónde viene el compromiso partidario y que no se ha despojado y no se ha entendido que el Consejo Nacional Electoral es un ente que, si bien es cierto, los que estamos dentro tenemos una afiliación política, pero estamos haciendo una labor de país, no una labor para un partido político o para un sector de un partido político, porque dentro de los partidos políticos, tanto el Partido Liberal como Libertad y Refundación no están de acuerdo con esta propuesta descabellada. Según los concejales, los hondureños deben de salir masivamente a votar este 14 de marzo. La carga electoral se divide en 2.562.448 son mujeres y 2.269.669 son hombres. El 14 de marzo le aseguramos a la población hondureña que habrá elecciones. Los invitamos, como hemos dicho anteriormente, a que auditen, a que controlen, a que vigilen el proceso. Sin la participación del pueblo, estas elecciones no están, digamos que la transparencia y el respeto de la voluntad popular se asegura a través de la participación del pueblo. Las urnas serán aperturadas a partir de las 7 de la mañana de este fin de semana, el día domingo. Los hondureños tendrán que salir a ejercer su sufragio para elegir las autoridades que serán los candidatos en cada uno de estos partidos políticos, para finalmente, el 28 de noviembre de este mismo año, elegir al nuevo presidente o presidenta de Honduras. Con las imágenes de Alejandro Irías y la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.